A ver, deberíamos contarle todo a nuestra pareja, sí o no, porque expertos aseguran que esto no es necesario. Siempre podemos tener privacidad para ciertas cosas que deseemos que queden en nosotros nada más. Además, una cosa es un secreto y la otra también podría ser la falta de confianza. La pregunta concreta, familia, ¿omitir es mentir o hay que contarlo absolutamente todo? Salimos a las calles y esto nos compartieron. Pues yo creo que no todo, o sea, depende mucho de la confianza que hay entre la relación, porque pues obviamente no va a ser la misma confianza en una relación de un par de meses a una que ya tiene, no sé, tres años, por ejemplo. Yo creo que omitir sí es mentir. Si hay una relación, si ya tienes confianza con esa persona, ¿por qué no le contarías algo? Pues yo creía que no teníamos que contarlo todo, ¿verdad? Pero me terminaron terminando por eso. Bueno, pero las cosas son que, bueno, yo creo que la confianza es la base de cualquier relación y al final de cuentas confiar es en todas las cosas que no hace tu pareja y que no te cuenta. Para platicar de este tema nos acompaña la sexoterapeuta y psicóloga en terapia individual y de pareja, Claudia Lovato. A ver, compañeros, con la pareja, ¿omitir es mentir o hay que contarlo todo? No, hay que contarlo todo. A ver, yo sí cuento todo evidentemente a Juan, desde luego. No, pero tengo todo el derecho de tener cosas para mí. Ahora, si quieres contar, está padrísimo, pero ojo, ¿qué contamos y para qué y desde dónde? Porque muchas veces entrega cierta información. A mí me pasó con una expareja que quise, ya sabes, abrir el alma y decirle toda mi vida. No, 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 no. Me la recordaba cada minuto. Es que aquí veniste con quién sabe quién. Es que tú hiciste esto. Entonces, ¿a quién le entregamos nuestra cajita de honestidad? Yo creo que una cosa es lo que hayas hecho antes, que no tiene nada que ver con él, y otra lo que hagas en la relación. Pero te lo echan en cara. A mí sí, omitir es mentir durante la relación. Lo que hayas hecho antes no le importa, y quien pregunte, huyan. Bueno, pero también puedes omitir. ¿El tema cuál es? ¿Antes o en pareja? No, en pareja, en pareja. O sea, también puedes omitir algunas cosas, yo creo, porque se te pueden olvidar. Como que te besaste a alguien, ¿no? No, no. Se me olvidó. Se me olvidó decirte que tenía otra familia. Exactamente. Pero hay cosas que realmente se te olvidan y que dices, oye, perdón, se me olvidó contarte, y a lo mejor por no hacer un problema mayor, por no decir un... Pero estás omitiendo por... Buscando no meterte en esa bronca. Omitir es mentir. Tienen su conciencia y es tema de prudencia, porque también yo creo que omitir sí es mentir en las cosas importantes y que valen la pena, porque si no también pueden... Ahí te pueden manipular, ¿no? Ay, no, pues es que yo tengo mi vida privada y no te mentí, solo no te dije. A ver, yo creo que no hay que perder nuestra... Solo omití la verdad. No hay que perdernos como individuos. Somos personas y hay cosas que son personales. Totalmente. Solo para nosotros. Nuestra pareja, bueno, sí, hay confianza, se cuentan varias cosas, pero no perdernos en la individualidad. Pero si afecta la relación... No, si afecta la relación hay que compartir. Hay parejas... Siempre mentimos. O sea, el ser humano mientre todo el tiempo, desafortunadamente. Entonces no se puede pedir una total honestidad. Y yo estoy de acuerdo con Rafa. En ocasiones, para evitar una bronca, mejor no le digo esa... Pero la voz es una bronca peor, si te cachan. No, porque depende el grado. No, depende la información que omita. Yo les voy a dar una técnica súper rápida para saber cuándo sí y cuándo no. Todos mentimos y lo importante es también revisar si afecta o no afecta la relación. La pregunta clave es, ¿esto que me estoy guardando afecta la relación? Si mi pareja lo supiera, aunque le guste o no le guste, tendría que saberlo. Y hay cosas que son privadas que no tienen por qué saberse porque requieren de empatía. Por ejemplo, me cae pésimo tu familia. Igual y tu pareja no necesita saberlo. Me encantó la fórmula. Pero tengo... Ya no siento el mismo deseo por ti. Igual, aunque no guste, tiene que saberlo. Si alguien te tira la onda dentro de su especialidad, ¿recomienda decirlo? Alguien me tiró la onda, alguien me vio, alguien me escribió. ¿Recomiendas decirlo a la pareja? Pues a menos que vayas a hacer algo. No, 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 si no vamos a hacer nada. Es como decir, tengo una fantasía sexual con tu hermano. ¡Ay, esas no se cuentan, Claudio! ¿Para qué? ¡Con tu hermano! ¡Oh, caramba! ¿Para qué estas no las miradas? ¿Para qué lo vas a decir? ¿Va sumada la relación? Por ejemplo, te vas a comer con tus amigas y se les calentó la boca y de repente se fueron a un antro y no le dices, pero alguien te vio, esa omisión te va a traer un chorro de problemas. Oye, porque entonces haces que el otro... A eso es a lo que voy. O sea, haces que el otro se imagine cosas porque tú simplemente no le quisiste contar. ¿Pero qué pasa si tus amigas, por ejemplo? ¿Qué pasa que muchas parejas quieren saber lo que platicas con tus amigas? No sé si te pasa o no. Muchas, sí, pero ¿qué te dijo? Pero cuéntame, no sé qué. Imagínate que vas con tus amigas de antro, ¿no? Y tú sí le quieres decir a tu pareja, pero tus amigas dicen, no hay que decirles. Pero sí es la confianza que cada quien tenga. Y entonces yo a mi amiga, por la confianza que tengo, de tú sabes cómo me llevo con él, yo sí le voy a decir. Yo también. Tú no le quieres decir, no te preocupes. Lo que puedes omitir es la plática. Exacto. O sea, no tienes por qué contar toda la vida a tus amigas. Hay un grado de privacidad. Y si no, también se va a perder la relación. Si yo siento que tú no estás siendo honesta conmigo, voy a empezar a alejarme. Y eso es lo delicado de las mentiras. Además que sabían que pueden generar problemas de salud. ¿Las mentiras? Sí. ¿Qué pasa? ¿En serio? La Universidad de Massachusetts publicó una investigación donde hablaba que si tú estás mintiendo constantemente, estás tan estresado, que entonces vas a tener en algún momento un problema de salud. Ahora, también dependería si la pareja te está preguntando sobre algo puntual. Claro. Y si eso es realmente relevante para la pareja. Claro, si realmente afecta a la relación o no. Porque muchas veces también preguntamos, eso yo lo veo mucho en consultorio con infidelidades. Claro. Preguntamos cosas que en lugar de que van a sumar, nos van a herir más. O sea, si ya sabemos de una infidelidad, igual y no necesitamos saber cuáles fueron las posiciones sexuales, qué tanto tiempo duró. Yo sí creo que hay verdades innecesarias. Si vas a lastimar más a la persona que está frente de ti, ¿para qué? Evidentemente hay cosas que vamos omitiendo, que se van haciendo una bola de arena y poder... Sí, por eso nunca pregunten cómo me veo. Exacto. Exacto. ¿Cómo me veo? Y pensar en el otro todo el tiempo para cuidarlo. Verdades innecesarias. Hay verdades innecesarias. Totalmente. Nadia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes con nosotros.